Hola, gracias por acompañarme. Es un placer ver a todos ustedes aquí. Y bueno, voy a empezar contándoles una historia. Yo era una niña chiquita en México, en la Ciudad de México, y desde muy pequeña era una niña muy curiosa y me encantaba preguntar el por qué acerca de todo. Observaba las estrellas. Me acuerdo que en una caja de corn pops en esa época, que era lo que desayunaba, venía una cartulina que podía uno cortar y te ayudaba a observar las estrellas y te decía qué constelaciones eran. Era una cosa muy sencilla, pero yo me pasaba horas en la azotea de mi casa, del edificio, y me fascinaba y sentía la brisa y veía la oscuridad y las estrellas y soñaba con viajar al espacio y demás. Mi madre de Guatemala, mi padre mexicano, desde muy pequeña me dijo, oye, no le digas a nadie, especialmente no le digas a los niños, que a ti te gusta la física y las matemáticas, porque no se ve muy bien para una niña y tal vez no queremos que te vaya a pasar, que no te cases o algo, que casi sucedió, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo crecí en esta comunidad muy conservadora en México, entendiendo que como mujer tenía yo que esconder esta gran curiosidad por las matemáticas, la física, y desafortunadamente me he encontrado en el mundo que todavía hay sesgos bastante fuertes en contra de las mujeres que les gusta la ingeniería, la ciencia. Entonces, cuando llegué a la preparatoria, me escondía detrás de mis padres y de mis amigos y comenzaba a leer historias porque no me consideraba talentosa suficientemente hábil para poder hacer matemáticas. Entonces, solamente leía historias de físicos oscuros como Tico Brahe de los 1500 y Kepler y tal. Leía yo nada más las historias. Y yo decía, bueno, tal vez voy a acabar como Tico Brahe, sola, aislada, en un observatorio, sin amigos, así como siendo el ogro de la ciudad o algo así, pero al menos voy a tener mis observaciones conmigo. Y yo de verdad me identificaba con todos estos personajes y soñaba y soñaba, pero no había, no encontraba yo ningún apoyo en la sociedad en la que vivía. Y cuando llegó el momento de estudiar la universidad, los maestros en la escuela me dijeron, no, 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 como mujer es mucho mejor que escojas algo más fácil. ¿Por qué no te gusta filosofía, por ejemplo? Que también se preguntan acerca del mundo. Y yo, bueno, pues tal. Matemáticas y física me dijeron, es para genios. Y tú claramente no eres un genio. Y además, la vida va a ser muy difícil y no lo vas a lograr. Bueno, dije yo. Entonces, solicité admisión e ingresé a estudiar filosofía. Y en México tenemos el sistema europeo, como lo tienen en España, que solamente se estudia la licenciatura cuatro años el mismo tema. En Estados Unidos, en cambio, tienen lo que le llaman el liberal arts, que se pueden estudiar materias de todo tipo combinadas. Pero en México no tenía ese lujo. Entonces, cuando entré a filosofía, eran años de solamente estudiar Platón, Sócrates, Heidegger, etc. Y me encantó la filosofía, pero yo tenía un hambre por hacer matemáticas y una sed por el conocimiento de el por qué la luz interactúa con los objetos así, qué es la electricidad. Todo eso me fascinaba. Hasta que llegó un momento en el que dije, esta hambre que yo tengo, esta curiosidad, no se va a morir, no se me va a ir. Tengo que hacer algo al respecto. Y a escondidas, detrás de toda mi familia, amigos, amigos de la familia, profesores, etc., solicité admisión como un transfer, es decir, alguien que ya había estudiado dos años a universidades americanas. Claro que iba a ser imposible para mi familia porque el costo de una universidad privada en Estados Unidos era como ocho veces lo que uno pagaba por una universidad en México privada para que estudiara yo filosofía. Mi familia jamás pudiese haber pagado esos precios. Entonces yo solicité admisión y soñaba. Tuve la gran suerte de que una universidad en Massachusetts, Brandeis University, me mandó, les llamó mucho la atención mi ensayo de ser una persona en las humanidades, pero con una curiosidad gigantesca por la física. Entonces me dijeron, si tú tomas unos exámenes, tienes muy buenas calificaciones, si tomas estos exámenes extra y haces un ensayo especial para esta beca, te podemos considerar para una beca que se da a dos universitarios internacionales, dos por año nada más. Y claro, era sumamente competitiva. Y lo hice y lo logré. Me dieron esta beca completa. Entonces era una oportunidad impresionante, no le podía decir que no. No tuve que pagar un solo centavo para mis estudios. Y entonces de un día para otro volé a mitad del invierno, en enero a Boston, estaba todo nevado. Me hice mejor amiga de una española de Madrid, Marta, que tenía la misma beca que yo, estudiaba biología. Y en fin, yo increíble, me florecí, me encontré en esta universidad que sí que había mujeres estudiando matemáticas y física. Y entonces terminé muy rápido todas las clases de filosofía y tuve el valor de meterme una clase de física, pero así, casi sin matemáticas. Era astronomía, cero uno. Era un auditorio enorme con 150 estudiantes. Yo con mucha vergüenza me puse hasta atrás del auditorio y levantaba la mano y hacía preguntas. Pero el asistente del profesor, que son los que muchas veces califican las tareas y dan clases, se me acercó un día y nos comenzamos a platicar y nos volvimos muy buenos amigos. Su nombre es Rupesh. Y Rupesh es de la India. Él viene del pueblo de Darjeeling, como el té que está en las montañas del Himalaya. Entonces, Rupesh vio en mí esa sed del conocimiento. Y un día caminamos por Harvard Square, nos sentamos en el suelo bajo un árbol. Me encanta porque es como la idea de Isaac Newton bajo el árbol. Y lo vi y se me llenaron los ojos de lágrimas. Y le dije, creo que no voy a poder, pero no quiero morir sin tratar de hacer física. No me quiero morir sin intentarlo. En ese momento, Rupesh a Arroyo le habló por teléfono a su profesor, que era el, digamos, como el maestro que dirigía el departamento de física, un astrónomo, Dr. Wardle, y le dice, tengo aquí a una chica que tiene una beca por dos años, pero normalmente hacer la licenciatura de física conlleva cuatro años, pero su beca solamente le paga dos. ¿Qué podemos hacer? Tráela a mi oficina. Voy esa tarde, después de conversar con él, me entrega un libro que en ese momento para mí era un lenguaje de marcianos. Se llamaba Div, Grad and Curl. Cálculo en tres, divergente, gradientes, etcétera. Cálculo en tres dimensiones. O sea, no solo cálculo que apenas se había estudiado en la preparatoria, sino que en tres dimensiones. Me lo da y me dice, si en dos meses, ahorita estamos en mayo, tú en junio y en julio lo estudias, y al final del verano llegas, te vamos a hacer un examen y lo logras pasar, te vamos a dejar que te saltes los primeros dos años de la carrera. Y entonces Rupesh creyó en mí. Fue la primera persona que realmente vio mi pasión y creyó y me dijo, 99% del éxito en la vida es la perseverancia y el trabajo. Y se sentó conmigo y decidió donar su tiempo, pues, a ser mi mentor, mi tutor. Todos los días de ese verano se sentó conmigo y no teníamos tiempo. Era el sábado, derivadas. El domingo, integrales. El lunes, tres primeros capítulos de mecánica clásica. Y así, hasta que tomé el examen, lo logré pasar. Mi primera clase fue como en el tercer año de carrera de física. Me acuerdo que era en el laboratorio, tratando yo de no quemar muchos circuitos y demás. Y después Rupesh me abandonó, es decir, me dejó y dijo, ahora estás tú para que yo pudiese operar, digamos, independiente de él. Y la historia de Rupesh me motiva muchísimo porque siempre quise pagarle. Siempre quise pagarle financieramente por su mentoría, pero también por haber creído en mí, por haber hecho mi sueño de convertirme en física realidad. Y él me dijo, no, Débora. Cuando yo crecí en Darjeeling, había un anciano de un pueblo que subía y escalaba la montaña para venir con mi familia y enseñarnos a mí y a mis hermanas la tabla, que es un instrumento musical, las matemáticas y el inglés. Y este anciano, siempre mi familia quería pagarle por todo lo que hizo por nosotros. Y el Señor dijo, no, lo único que ustedes pueden hacer para pagarme es hacer esto con alguien más en el mundo. Y así fue como Rupesh me dijo lo mismo a mí y me pasó la antorcha de la inspiración y de pasar el conocimiento y se convirtió en la misión de mi vida, ayudar a otros jóvenes, en especial a mujeres o a otras minorías que tienen la pasión por lo que llamamos STEM, la ciencia, ingeniería, la tecnología, las matemáticas, pero por alguna razón sienten que no pueden lograrlo. Mi nombre es Débora Bereviches, soy doctora en física por la Universidad de Stanford. Me dijeron cuando me gradué que fui la primera mujer mexicana en obtener un doctorado en física. Trabajé con dos premios Nobel, que fue también una aventura muy intensa y muy satisfactoria. Y después de graduarme de Stanford, me mudé a la ciudad de Nueva York y he trabajado los últimos 15 años en cosas de tecnología como ciencia de datos, inteligencia artificial y ahora trabajo en informática cuántica. En fin, esa es mi historia y estoy encantada de estar aquí, así es que háganme las preguntas que quieran. Hola, Demi. Bueno, has dicho que trabajas en informática cuántica. ¿Puedes explicarnos qué es la computación cuántica y qué aplicaciones tiene? Empezamos por la pregunta más difícil, ¿verdad? Claro. Bueno, la computación cuántica es una revolución que está sucediendo en cuestiones de cómputo y cálculo y de cómo utilizamos las computadoras en el mundo. Las computadoras clásicas, las que usamos hoy en día, utilizan electricidad a nivel muy, muy pequeñito, los transistores, y trabajan con bits. Los transistores dejan pasar electricidad y a eso le llamamos un uno. Y no dejan pasar electricidad, la bloquean y le llamamos, a ese voltaje muy bajo le llamamos un cero. Y todo, las imágenes que vemos, los cálculos, las matemáticas, los textos, los emails, todo lo que vemos en la pantalla está generado por estos bits, combinaciones diferentes de ceros y unos. Ahora, estamos llegando al límite de los algoritmos muy grandes y muy poderosos. Por ejemplo, en la inteligencia artificial hay redes neuronales para calcular un montón de cosas, como ahora están surgiendo el chat GPT y todo esto. Se pueden tardar semanas en ser entrenados con datos. Ahora, en la computación cuántica es increíble porque vamos a poder acelerar. No todo, no van a reemplazar las computadoras clásicas, pero vamos a acelerar un montón el poder de cálculo en resolver ciertos problemas. ¿Cómo funciona? En lugar de tener bits unos y ceros, ahora tenemos lo que le llamamos qubits, que son los bits, pero ahora están en un estado cuántico, que es una cosa totalmente contraintuitiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros normalmente, si tenemos una moneda, tenemos la cara y tenemos la cruz. La computadora, digamos que un lado, el de la cara es el bit uno y el otro lado es el bit cero. Y así funciona la computadora. Ahora, la computadora cuántica, imagínense que yo pongo esa moneda a rotar sobre su propio eje. Y en cualquier momento, no solamente puede tomar el valor del cara o cruz, sino que en cualquier momento tiene un pequeño porcentaje de cara y un montón de cruz. Un pequeño porcentaje de cruz y un montón de cara. La mitad y la mitad. ¿Me explico? Hay acceso a una cantidad enorme de estados a los cuales no tenemos acceso en el cómputo clásico. El problema es que la ingeniería, para lograr que átomos o iones, o yo trabajo en una computadora que es con superconductores, se llama superconducting computer, que parece un candelabro, es bellísima y además se mantiene a una temperatura más fría que incluso el espacio sideral. O sea, realmente tenemos que enfriar los gadgets que se llaman Josephson Junctions. Son una manera de crear estos qubits. Y lo que sucede es que, como tengo acceso a una gama de estados diferentes, hay dos propiedades de la mecánica cuántica que son maravillosas. Una es la superposición y la otra es el enlazamiento, entrelazamiento, que es el entanglement. ¿Qué pasa? Que la superposición lo que hace es que, digamos como dos ondas, cuando la amplitud de dos ondas que coinciden una con la otra, pues se suman y se hace una superposición constructiva y una superposición destructiva, es decir, yo mando una onda, imagínense en el agua o lo que sea, una que sea negativa y la otra positiva, pues se cancelan. Y eso es una superposición destructiva. El cómputo cuántico funciona de tal manera que empuja y empuja la solución estadísticamente. Cada vez que uno hace el cálculo, sale una superposición constructiva para las respuestas que son cercanas a la correcta. Y destruye todas las respuestas que no son cercanas, que están muy lejos. Y entonces uno tiene que calcular y calcular. No te va a decir dos más dos es cuatro. Va a calcularlo veces, más veces, más veces, más veces y te va a dar, por ejemplo, el promedio. El entrelazamiento es otra propiedad increíble. Si yo tengo una moneda aquí y otra moneda aquí y digamos que mi amiga Esperanza gira esa moneda y yo giro la otra, bueno, pues el resultado que ella tenga cuando caiga la moneda va a ser completamente independiente del resultado que salga en mi moneda, ¿verdad? Pero en la computación cuántica, el entrelazamiento dice que no importando cuán extensa sea la distancia entre estas dos monedas, si yo las comienzo en el mismo estado, digamos cruz, y hago un... En el momento instantáneo en el que yo haga una medición del estado, están correlacionadas. Es decir, las dos van a salir como cruz o las dos van a salir como cara. Y eso permite que muchos qubits estén trabajando en un solo cálculo, porque están de alguna manera, aunque no se están tocando, pero están entrelazados por estas leyes de la mecánica cuántica y logran hacer el cálculo. Bueno, pasemos de esto muy complejo a decir las increíbles aplicaciones. La gente está preocupada por la ciberseguridad, porque la computación cuántica logra factorizar números muy grandes y la seguridad, hoy en día todos los passwords y demás, está basada en la RSA, que, bueno, se puede romper con la computación cuántica. Podremos descubrir nuevos materiales, nuevas medicinas, porque puede combinar y optimizar la diferente combinación de moléculas que jamás una computadora clásica podría lograr para obtener exactamente el material químico o la medicina exacta que se necesite para cierta cosa. También puede optimizar rutas. Hoy en día los aviones, los coches, usan sus rutas, son bastante buenas, pero para nada son las óptimas. Y podrían ahorrarse un montón de gasolina y de energía y tal, si de verdad operaran con el nivel más bajo de energía. Y la computadora cuántica trata todas las rutas, digamos, simultáneamente, y ve la cual tiene la mayor interferencia constructiva, que es la que baja toda la energía, y me da la respuesta ideal. Tenemos acceso a soluciones que nunca antes hubiésemos tenido. Entonces, chicos jóvenes, no va a reemplazar su laptop en ningún momento. Todavía nos faltan décadas para tener lo que le llaman el fall tolerant, una computadora que sea tolerante a fallos, porque ahora los errores son muy grandes. Pero nos estamos acercando y hoy en día cualquiera de ustedes puede probar la computadora cuántica de IBM en la nube, la de Google, etcétera. Así es que necesitamos de mentes brillantes para lograr descubrir todo lo que nos viene en el futuro. Hola, Debbie, mi nombre es José. Debbie, tú además de científica eres una gran divulgadora que ha colaborado en medios internacionales. ¿Podrías decirme cuál es la curiosidad científica o tecnológica más interesante que has tenido que explicar? A mí la verdad me encanta la naturaleza básica. Yo te podría hablar de experimentos complejísimos y bueno, hoy en día a veces estoy en el laboratorio con un traje casi que espacial, haz de cuenta porque trabajo en cuartos sumamente limpios. Es más, como tres grados más, me parece que un cuarto de cirugía en medicina. No puede entrar ni un polvo y me veo y parezco astronauta, o sea, toda de blanco y trabajo en hacer chips pequeñísimas. Son cosas difíciles de explicar y me fascinan. Pero realmente a mí lo que más me apasiona ha sido cuando he trabajado en televisión, por ejemplo, con el canal de Discovery o el Weather Channel. Llevo desde el 2011, pues sí, ya un montón de tiempo que estoy haciendo televisión y nos dan, por ejemplo, canales de YouTube de gente haciendo experimentos en sus garages, en el campo, en donde sea, digamos, como locuras, de crearse un drone con una bañera y volar y luego saltar de un edificio a otro y yo qué sé, ver cosas también del clima, tormentas. Y para mí, cuando la gente me dice es que estoy aburrida, yo como que no lo puedo entender porque para mí es tan apasionante lo que ya sucede aquí afuera de nosotros, tan increíble, que yo me puedo quedar pensando horas. Me gusta decirle a este fenómeno me pongo los lentes de la física. ¿Y a qué me refiero? A que es como que en la mañana me despierto y trato de ver el mundo, no así nada más como viene, sino reflexionar en el por qué pasan las cosas y si podrían pasar de una manera diferente. ¿Cómo estoy yo interactuando con esto? ¿Cómo lo estoy pensando? ¿Y si podríamos pensarlo de otra manera? Y mi esposo, que es físico también, se pone a escribir ecuaciones y demás muchas veces en la casa para resolver algún problema o tal. Y yo lo veo y yo siento que para mí es como ir a un concierto de Mozart para muchas otras personas. Me encanta la belleza de utilizar un lenguaje, como son las matemáticas, para poder explicar y tener una respuesta exacta muchas veces lo que pasa allá afuera. Hola, David, ¿qué tal? Más que una pregunta, quería plantearte algo dinámico. Si pudieras tener el poder de regresar atrás en el pasado en un acontecimiento científico, ¿cuál elegirías y el por qué, el motivo de vivirlo? Me da nostalgia la pregunta porque así como les conté de Tico Brahe, es una época en la que a mí me hubiera encantado vivir porque él vivió a los fines de los años 1500, falleció en 1601 y era un personaje interesantísimo que se pasaba haciendo estas observaciones y construyó un observatorio bajo la tierra para que ni siquiera las vibraciones de la gente caminando alrededor no molestaran los instrumentos. Todo lo construyó con sus manos. No habían telescopios en su época y él con lo que le llaman como el ojo desnudo, digamos, y con algunos compás y ejes y demás, lograba ver y observar el cielo por horas y meses y años hasta que logró hacer de los cálculos más importantes e interesantes de la época. De hecho, dicen que Kepler, del que sí hemos escuchado mucho, que fue su discípulo durante un año, dicen que se robó los datos Tico Brahe para hacer sus leyes, las tres leyes del universo de Kepler que hasta hoy en día las utilizamos. Es una isla que visité en Dinamarca, la isla se llama Venn y tiene solamente como 350 habitantes. Es una isla hermosa y tienen ahí el museo de Tico Brahe. Pero él al final hizo un error porque él creía que el sol no estaba al centro del sistema solar, sino que la Tierra estaba al centro y no afuera y el sol al centro. Entonces, él creía que no era heliocéntrico el universo. Entonces, me gustaría volver a esa época y ver cómo pensaba la gente y tratar de convencerlo de que las cosas eran diferentes y tal. También me hubiera encantado conocer a Emily Neuter, una alemana de descendencia judía que después se fue a Estados Unidos. Ella fue considerada por Albert Einstein y otros como la mujer matemática más importante de la época. Era realmente impresionante su capacidad, pero más allá de eso, ella veía como una belleza en las matemáticas de tal manera que logró unos teoremas que relacionan la simetría del mundo, toda la simetría, con las leyes de la física. Y bueno, a mí me parece como increíble poder postular toda la mecánica clásica, todo lo que otros hombres habían hecho de manera diferente, ella lo hizo a través de sus leyes de simetría, de buscar la simetría, sus leyes son de conservación de la energía, conservación del momento, etc. Entonces, algo fascinante, me hubiera encantado ir a cenar con ella y probar un poco qué estaba en ese cerebro. Hola, Adele. Eres la primera mujer mexicana en obtener el doctorado en física. ¿Cuáles son las dificultades que has tenido como mujer latina en la industria tecnológica y científica? Gracias, Nancy, por esa pregunta. Yo creo que me gustaría decir que las cosas han mejorado muchísimo desde la época comparado con Emily Neuter, por ejemplo. Te voy a contar que en California, en la Universidad de Stanford, que es una universidad muy moderna, muy progresiva en muchas cosas, en el departamento de matemáticas mismo, donde yo tenía mi oficina, estaba frente a unos sanitarios. Y el hecho es de que apenas, hacía 10 o 15 años, habían puesto sanitarios para mujeres en todo el edificio. Antes de ello, no había. Entonces, los sanitarios todavía tenían, digamos, los urinales de los hombres. Y muchas veces llegaban las jovencitas y entraban y pensaban que se habían equivocado. Entonces, cerraban la puerta y venían a preguntarme. Yo, no, no, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, todavía no llegamos a considerar a las mujeres parte de este ecosistema. Y lo digo porque hay sesgos desde el momento de solicitar admisión a los programas, en el trabajo. Muchas veces me ha sucedido que voy con mi contraparte, algún compañero de trabajo, que él es el hombre, y vamos a dar alguna plática o convencer al público de algún producto en el que estamos trabajando. Y generalmente le hacen las preguntas a él. Aunque él trabaje en ventas y yo sea la persona que sepa los detalles técnicos, no se dirigen a mí. Me pasa mucho. Y también el ser una mujer hispana, muchas veces es como, bueno, latina. Durante muchos años era, pero tú, ¿por qué no estás casada? ¿Hay algo mal contigo? ¿Por qué no tienes hijos todavía? Como también los sesgos del otro lado, de la cultura propia. Uno no es aceptado ni ahí ni en el otro lado, ¿verdad? Y creo que lo que más me ha ayudado en esta cuestión de los sesgos en contra de la mujer es unos estudios que se desarrollaron justamente en Stanford por Carol Dweck. Es una psicóloga que ella habla del mindset, del estado mental. Ella dice que comúnmente las mujeres son criadas de una manera y los hombres son criados de otra manera. Y esto es en muchas de las culturas occidentales. A los hombres, desde pequeños, se les dice que tienen una inteligencia, vamos, no limitada. O sea, que ellos pueden crecer la inteligencia. El cerebro es algo maleable. Oye, toma riesgos. Aprende de esa otra clase. ¿No te gusta lo otro también? ¿Fallaste? No te preocupes, mijito. Tú vas a poder. Échale ganas. Trata otra cosa y demás. Entonces, los hombres crecen como con mucha más confianza. Y cuando son cosas difíciles, como lo puede llegar a ser la ciencia, las matemáticas, bueno, pues los hombres vienen con una creencia en sus capacidades mucho mayores. Mientras que la mujer está más culturizada, digamos, a agradar, a hacer todo lo que les es fácil en lugar de tomar riesgos y, híjole, capaz que me dan una mala calificación o me va mal o piensan mal de mí. Entonces, no entran tanto las mujeres a la ciencia porque las cosas te pueden salir bien, pero a lo mejor hoy perdiste el juego y no hay ningún problema. Eso es lo que hay que enseñar. Pero como estamos educadas muchas veces a mejor hacer lo que a uno le queda bien y lo que ya uno nace con esas capacidades. Por ejemplo, yo tenía muchas capacidades, mucho más para escribir cuentos y hacer cosas de literatura que para la física. Y por ahí me empujaba a mi familia. Fue una lucha que aunque yo me sentía mala para eso, pero era lo que me apasionaba. Y entonces, ese es el sesgo que es el más difícil de quitar porque es sutil. Lo vemos en los comerciales de televisión. Hasta la fecha, mi madre, cuando voy a México y es hora de calcular la cuenta, por ejemplo, para pagar en el restaurante ni calcular en la propina y tal, le da la cuenta a mi esposo. Dice, cálculala tú. Y yo, pero mamá, o sea, tengo, yo tengo postdoctorados en matemáticas, pero no, es que es el hombre el que calcula, el que sabe de matemáticas, el que cambia la llanta del coche. Y tengo muchas compañeras, amigas en estos ámbitos que también, como las ven mujeres, les ofrecen cierto tipo de trabajos y no logran llegar a realmente ser ejecutivas y llevar a cabo sus propias compañías o lograr manejar todo un programa dentro de una compañía grande y demás. Entonces, es una lucha constante y es parte de lo que me dedico. He creado varias iniciativas en Costa Rica, en México, en Estados Unidos para incentivar a mujeres jóvenes, en especial en el colegio, en la preparatoria y también en la universidad, a enseñarles a cómo programar aplicaciones de teléfono móvil que resuelvan problemas de su comunidad y tal y a enseñarlas a cómo dominar lo que se necesita para dedicarse a esta fascinante área de la física y la ingeniería. ¿Cuáles son tus referentes científicos y la divulgación científica? Bueno, me encanta algo que decía, me parece que es el físico Feynman quien lo decía y también se lo atribuyen a Einstein a veces que decía, nosotros, nuestro trabajo está plantado sobre los hombros de gigantes. Es decir, el hecho de que yo pude haber estudiado física, que logré haber llegado a eso y trabajar con puros hombres y premios Nobel y demás, es porque muchas mujeres interesantes que yo lograron romper con estigmas y llegar a abrir oportunidades para que se nos aceptara al mismo tiempo que yo estoy tratando de romper todos esos paradigmas para las mujeres más jóvenes. Entonces, como referentes, bueno, claro, en la comunicación de la ciencia tengo a Neil deGrasse Tyson en Nueva York que es bastante reconocido, con las chicas con las que yo hice el programa, fue el programa número uno del Discovery Channel, en inglés se llama Outrageous Acts of Science y sigue ahí en Amazon Prime y en YouTube y demás. Karin Bondar es una bióloga que habla de insectos y de las relaciones entre los insectos, increíble y maravillosa mujer. Amy Elliot se dedica al 3D printing, a imprimir estructuras y joyería incluso con su máquina para imprimir en tres dimensiones, todo lo que ella se viste, por ejemplo, sus zapatos, me dice, ay, los imprimí la semana pasada, yo los diseñé. Jessica Banks, una amiga que está trabajando en ingeniería, tengo muchos referentes de gente que ha roto con estos estereotipos y ha luchado por perseverar y ganarse la vida y ser líderes en un campo en el que están rodeadas muchas veces por hombres en el cual no es tan fácil sobresalir y a pesar del talento hay que luchar un poco más, ¿no? Entonces, eso, y bueno, claro, me encanta también Brian Cox, es uno en Londres, un británico que es maravilloso, me encantaba el programa de televisión, aunque es muy estereotipado, pero el de Sheldon, Big Bang Theory, me parece simpaticísimo, casi que me casé con un Sheldon, digamos, no, no tanto, pero sí, sí, pero bueno, hay muchos referentes y uno busca realmente hoy en día la comunicación de la ciencia ha crecido muchísimo y bueno, también dentro de la ciencia, bueno, uno de mis, gente que más valoro la aventura de mi vida y de hecho fue el premio Nobel con el que estudié en Stanford, se llama Bob Loughlin, lo traje, creo que en el año 2000, o sea, hace mucho tiempo, pero bueno, es una persona realmente un tipo, un genio, lo que los americanos le llaman larger than life, o sea, más grande que la vida misma, pues, porque estar con él es todo el tiempo estar con una mente que es totalmente fuera de la lógica común, o sea, uno puede estar pensando algo y tal y él va a hacer alguna observación que puede ser que cometa un error, pero tiene las agallas para hacerla y te sorprende que muchas veces le da en el tino y tiene la intuición correcta, gente que realmente se puede uno empapar y tener el privilegio de observar esas mentes y ha sido la locura de mi vida, pero de lo más interesante. Hola, David, aunque la juventud participa siempre en la disciplina de la ciencia y la tecnología, que aunque falta todavía por recorrer, ¿qué mensaje le darías a la mujer, a los jóvenes latinos, a todos los que quieren continuar la carrera de la ciencia y la tecnología? Me fascina tu pregunta, de verdad, gracias, y en verdad que necesitamos de ustedes, necesitamos tantas mentes jóvenes que nos ayuden a encontrar y resolver los misterios del universo y resolver los problemas más complejos que atacan a la humanidad hoy en día. Incluso en la informática cuántica se cree que se puede ayudar a combatir el cambio climático. En la inteligencia artificial queremos gente que nos ayude con su curiosidad a crear modelos que sean más justos, que no tengan sesgos en contra de ciertas poblaciones, etcétera. Y mi consejo principal, lo que siempre digo es que no dejes que nadie te diga que no puedes lograr tus sueños, cualquier cosa que uno quiera lograr. Recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado y cada vez que yo tenía problemas y obviamente los tenía a diario porque era un programa dificilísimo y yo estaba ahora sí que con la crema de la crema y los genios que toda su vida habían estudiado física y sus padres se dedicaban a eso y yo hablaba a mi casa mientras que los otros cuando llamaban les decían tú puedes, a mí me decían pues ya tira la toalla hombre, pues ya te dijimos que esto tú no lo puedes hacer que tanto insistes regrésate a la casa y ya hazte la vida fácil y yo quiero darles el consejo a mucha gente que me encuentro hoy en día que me dice es que mi familia o los medios o eso me dicen que me dedique a algo que me sea más fácil pero aunque me guste eso me da mucho miedo voy a sacar malas calificaciones o me va a ir mal cuando uno tiene pasión uno hace las cosas para que de alguna manera a uno le salga bien el resultado porque al fin y al cabo la dedicación el trabajo es de las cosas que nos dan más dirección a nivel personal a nivel casi espiritual a lo que venimos en este mundo a hacer esa misión de vida esa misión de ayudar a los demás de dejar el mundo de una manera mejor de la que lo encontramos entonces mi consejo es construir no creerle a nadie pues construir tu propio futuro como a ti como tú lo creas y como tú con los valores que tú tengas y por supuesto conectar con las múltiples mujeres y otras líderes que existen en el mundo que pueden ayudarte en los momentos en los que uno se siente atorado o que no puede más y tal me ha encantado ver por ejemplo Graciela García es una de mis de las mujeres que he mentoreado ella era una mexicana que llegó sin papeles sin ser legal a Estados Unidos y por eso a la mamá le daba mucho miedo presentarla a gente y que ella bueno entrara a diferentes competencias y tal pero yo la sentí cuando fui a visitar a su preparatoria la sentí con mucha curiosidad y la agarré bajo mi ala y le di mentoría y tal y después de un año ella ganó el Technovation Challenge que es uno de los programas que ayudé que Google desarrolló después la aplicación que su equipo hizo a nivel profesional y tienen ahora un fondo en el banco de que las ganancias porque es una aplicación que se vende las ganancias fueron para el College Fund o sea para que ellas pudieran pagar la universidad en Estados Unidos y bueno es una mujer de gran éxito ya se graduó de ciencias de cómputo y eso es lo que a mí me enorgullece que alguien que no pensaba que podía tener esa capacidad después de luchar y después de un empujón de mentoría lo logra Hola Debbie soy Eugenia a mí me gustaría preguntarte sobre la inteligencia artificial porque en los últimos tiempos estamos escuchando en noticias y medios de comunicación como los problemas que puede acarrear la inteligencia artificial pero me da la sensación de que no tenemos realmente información como de primera mano entonces me gustaría que nos explicara qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus beneficios y sus problemas digamos que nos podría acarrear esa es la pregunta de los 64 mil euros todo el mundo está preocupado por la inteligencia artificial y gracias Eugenia por hacerla porque yo quiero aclarar primero qué es la inteligencia artificial y los diferentes tipos que existen porque es una tecnología que todavía está muy en sus principios y creo que las noticias escuchas cosas como que bueno los humanoides ya los robots van a tomar control de la humanidad y nos van a matar a todos y el apocalipsis está a la vuelta de la esquina y no es así bueno la inteligencia artificial es simplemente un conjunto de algoritmos y hardware es decir computadoras que se dedican a tratar de emular la inteligencia humana ¿a qué me refiero? la inteligencia humana podemos detectar el mundo vemos y traducimos imágenes al lenguaje escuchamos también eso lo podemos después pintar y crear imágenes tenemos estos como transformadores pensamos tomamos decisiones resolvemos problemas complejos eso nada más es lo que se está tratando de emular ¿para qué? para hacernos la vida más fácil tal como la revolución industrial quitó a todos los trabajadores agrícolas y demás y puso máquinas bueno pues esos trabajadores la gente decía bueno muchos sí perdieron el trabajo pero también muchos de ellos tuvieron que encontrar nuevos trabajos que se abrieron a raíz de las nuevas necesidades y de la revolución industrial similarmente estamos en una época así y hay cuatro tipos dependiendo de su funcionalidad de inteligencia artificial el primero es la inteligencia estrecha o también se le llama inteligencia débil que esa es cuando solamente puede ejercer una sola función por ejemplo nuestro Siri o Alexa nuestros asistentes personales o sea si yo le pido que juegue ajedrez pues obviamente no va a poder si yo le pido que detecte mi cara pues tampoco pero si yo le hago una pregunta me la va a poder responder ¿por qué? porque está diseñada para solamente en ese estrecho digamos esa habilidad de responder a preguntas conteniendo un gran nivel de información para eso se dedica y en eso es superior de hecho al ser humano no es superior en todos los sentidos por supuesto que no pero claro que contiene digamos todo el internet presente lo importante de saber es que no tiene memoria no lo guarda en su memoria vive en el presente es decir yo le hago una pregunta a Siri o algo y me responde buscando haciendo la búsqueda en Google utilizando lo que un humano haría pero me asiste digamos me ayuda en mi vida cotidiana esa es la la mayoría de las cosas que tenemos hoy en día de inteligencia artificial caben en esta categoría ahora después tenemos lo que se llama de memoria limitada la inteligencia artificial de memoria limitada es un poco más avanzada en cuanto que usa el presente pero también tiene una memoria por cierto tiempo guarda en su memoria y a eso me refiero por ejemplo podría decirles los coches los vehículos automatizados tienen ya en su memoria digamos todas las calles del mapa por donde uno va transitando los semáforos etcétera sin embargo también tiene la habilidad de reaccionar a datos que le están llegando constantemente entonces tiene la memoria pero también reacciona a velocidades cálculos con sensores de qué tan cerca está otro vehículo la probabilidad de un choque dependiendo de una combinación de factores todo eso calcula y de hecho es mucho más hábil de tener menos accidentes que un ser humano aunque nos dé miedo pero estadísticamente hablando es mucho más más segura esa tecnología que los seres humanos al conducir y entonces hace un cálculo y te dice bueno cómo voy a poder rebasar ese coche sin causar un accidente esa es la de memoria limitada ese sería un ejemplo la tercera clase de inteligencia artificial es lo que le llaman la inteligencia artificial de teoría de la mente este término theory of mind en inglés viene de la filosofía y es cuando una inteligencia es capaz una computadora un robot lo que sea un ordenador capaz de reconocer a otra inteligencia nosotros para nada hemos llegado a ese punto pero imagínense no sé si han visto al robot Sofía es de Hanson Robotics es una que es una mujer y que emula el movimiento de las facciones con su cara de hecho es un poco o sea da miedo en realidad estuve en Dubái hace poco también tienen una humanoide un robot que en la mirada es que había algo de verdad que uno a veces se asusta y bueno obviamente está entrenado solamente para responder pero si tiene también cámaras en los ojos que puede tener visión y detectar objetos en fin o sea está como llegando estamos tocando las puertas de esa inteligencia en la que se reconoce a la otra y ahí sí bueno ya empezaríamos a tener el razonamiento como los seres humanos la capacidad de utilizar diferentes estímulos visual auditivo etcétera para tomar decisiones todo eso acercándose mucho más a la capacidad de inteligencia humana y luego la cuarta inteligencia que es como la autoconsciente y también a veces la llaman la superinteligencia es cuando no solamente reconoce al otro como un ser inteligente y capaz de razonar con él pero se reconoce a sí misma y ahí es cuando la gente está argumentando acerca de los derechos si van a tener derechos como los ciudadanos si van a poder votar si las inteligencias artificiales van a tener ser conscientes de sus propios sentimientos de su propia empatía si van a poder desarrollar creatividad y cuestiones que consideramos hoy en día exclusivamente humanas eso es simplemente una teoría una hipótesis en la cual no tenemos todavía acceso no hay nada que esté ni tocando la puerta ahí entonces ahora los beneficios pueden ser inmensos hay una compañía en China que se llama Pingam tienen seguros de vida y seguros médicos y tal tienen un montón de cosas pero tienen una aplicación que se llama Good Doctor Buen Doctor y solamente en China puede pasar que tienen 400 millones de usuarios y es impresionante porque ha avanzado el diagnóstico médico impresionantemente especialmente en un lugar en el que no tenían suficientes médicos cualificados para poder atender a pacientes y demás entonces si se toma una radiografía un rayo X lo que sea se envía a la India o a otro lugar en el que se analiza y los diagnósticos los hace muchas veces un ordenador las cirugías son muchas veces entrenadas por un gran cirujano que lo está haciendo no sé en la ciudad de Madrid o lo que sea pero ahora lo están viendo por video o los está guiando en África y se puede ha dado acceso a un montón de gente servicios de primera calidad en cuestión de medicina que si no no podrían tener acceso también calcula en qué farmacia más cercana a ti puedes comprar los distintos medicamentos que se te recomiendan en fin es una cosa que ha avanzado muchísimo otro ejemplo es una amiga que tiene una compañía Shiro se llama que está tratando de utilizar inteligencia artificial para calcular distintas combinaciones de moléculas todas y químicos todas viniendo de plantas para crear nuevos alimentos que no sean derivados de animales entonces ella combina todo y después le pone las características que quiere que sea crunchy que sepa carne de hamburguesa que no sé qué y está bueno logrando eso también entonces tenemos todos esos grandes beneficios potenciales ahora los riesgos y los problemas también son enormes ¿qué pasa? que muchos de estos algoritmos se entrenan con datos históricos y no estamos entrenándolos para que la humanidad mejore sino que todos los sesgos que ahora tenemos como humanos si estamos en contra de ciertas comunidades de ciertas políticas y demás pues lo hemos visto que por ejemplo nos tardamos 10 años en tener Twitter hasta darnos cuenta de los riesgos tan fuertes el poder que tuvieron se analizó y se encontraron que había millones de bots de chatbots que no eran seres humanos que estaban programados para interferir con los resultados de las elecciones de Estados Unidos en el 2016 etcétera entonces les recomiendo mucho una película en Netflix que se llama Coded Bias no sé cómo lo tradujeron al español pero es la historia y sale ahí una mujer entrevistada afroamericana que estuvo en la cárcel que salió y que dice o sea es que llevo 10 años portándome increíblemente he trabajado en mí misma soy una mujer de bien ética y demás pero cada vez que trato de salir y ser libre porque todavía tiene ciertos programas el algoritmo me da un récord bajísimo y estoy como una esclava de ese algoritmo porque mis derechos humanos son de saber por qué está tomando la decisión así y como muchos de estos algoritmos son cajas negras que no sabemos por qué es porque basura que les metemos es decir los datos históricos que muestran que no nos hemos portado bien como seres humanos no tenemos la ética para hacerlo bueno pues es la basura que va a salir no son las decisiones que van a salir y si queremos crear comunidades más justas más éticas pues tenemos que operar con equipos y regulaciones también gubernamentales y demás que se fijen en la transparencia de estos algoritmos en qué sesgos se están introduciendo y esos son los riesgos ¿no? de que tengo una amiga Kathy O'Neill maravillosa que escribió un libro también se los recomiendo se llama Weapons of Math Destruction armas de destrucción matemáticas y a qué se refiere a todos estos algoritmos que le pueden destruir la vida a mucha gente o limitar las posibilidades a mucha gente de muchas cosas solamente porque pueden y no tenemos hoy en día cuerpos digamos que hacen políticas públicas para examinarlos y requerir ciertos parámetros que sean justos Mi siguiente pregunta es si crees o consideras que se tiene que ser un genio para dedicarse a la inteligencia artificial o si cualquiera está a tiempo de dedicarse a ella Me encanta tu pregunta de ninguna manera nadie tiene que pensar que hay que ser un genio para dedicarse a cualquiera de las ciencias y los campos de tecnología que existen al contrario yo creo que es algo en el que necesitamos tanta diversidad de pensamiento que necesitamos gente que sea de las artes gente que se le facilite relacionarse con el mundo de una manera no analítica etcétera para tener distintos puntos de vista para lograr una inteligencia artificial que sea más el espejo de toda la comunidad diversa que somos de gente con distintas maneras de pensar no es solo para genios al contrario yo siempre digo que si yo lo pude lograr viniendo de una infancia en la que siempre se me dijo que no podía nunca sentí que era especialmente buena para las matemáticas y demás y pude lograr llegar a convertirme en física y trabajar con un premio Nobel y demás pues creo que cualquiera puede lograr las metas que se proponga yo creo que lo que tiene uno que tener para dedicarse a la inteligencia artificial es mucha curiosidad mucho interés por crear no sé algún producto alguna plataforma que nos pueda resolver alguna cosa o manejar el lenguaje como lo es ahorita el chat GPT de alguna manera darnos respuestas a distintas cosas no sé creo que es un mundo muy mágico con cosas todavía por descubrir bueno un universo infinito entonces me encantaría de verdad que los jóvenes de verdad piensen que cualquiera puede dedicarse a eso y no importa la edad tampoco Hola Debbie quería saber cuál es tu visión sobre la educación y qué importancia tiene sobre la vida para ti Elvira esa es una gran pregunta gracias yo crecí en esta comunidad en México dentro de una comunidad judía mis abuelos venían del este de Europa escapando de los pogroms y una situación pues que se venía ya la segunda guerra mundial y desde pequeña mi padre siempre me dijo a los judíos nos han corrido de muchas partes y toda la vida te lo pueden quitar todo lo material va y viene lo único que no te pueden quitar es la educación y así crecí y así lo creo hoy en día siempre he pensado que el dinero hay que gastarlo en experiencias no en cosas materiales y con mis hijos ahora gozo de la enseñanza de aprender porque no creo que la educación sea algo que exclusivamente sea en un aula de una escuela que se necesite de una autoridad de un profesor que nos enseñe un contenido que después lo absorbemos y lo memorizamos por un tiempo corto no, yo creo que la educación es el placer de descubrir con tu mente de qué se trata el mundo ya sea parte de las humanidades qué me funciona a nivel ético qué valores creo qué me funciona a nivel ingenieril oye, no hay soluciones que me usen para eso y siempre alento por ejemplo a mis hijos que construyan sus propias soluciones todos los viernes cenamos juntos en mi casa y me gusta preguntarle a mis hijos dos cosas y son todavía muy pequeños pero les digo qué les gustó esta semana pero la segunda es qué aprendieron y en qué fallaron y les pregunto en qué fallaron no porque quiero crear un ambiente negativo al contrario porque quiero celebrar los errores quiero celebrar porque si no fallaron en algo quiere decir que no están aprendiendo que se están quedando cómodos con lo que ya saben y para mí el regalo más grande que uno le puede dar a alguien en la vida es el regalo de la educación de la curiosidad de aprender algo nuevo de enseñarles algo de buscar eso entonces me encanta porque muchas veces volviendo a también a lo que decíamos de la mujer que muchas veces crecemos en un ámbito en el que hacer errores o tratar de entender algo nuevo de probar un nuevo deporte lo que sea se ve como algo riesgoso no necesariamente cultivado y si uno dice cuéntame en qué fallaste esta semana porque qué fue lo nuevo que trataste de aprender y si uno celebra eso creo que puede cultivar gente con mucha más confianza con mucha más capacidad de fallar lo cual también es capacidad de tener éxito porque no nos quedamos en los confines de lo que ya nos quiere dar un maestro nos quiere dar los medios de comunicación la televisión etcétera vamos más allá y para mí eso es la educación es el soñar el preguntar el ir a por lo que uno quiere y es algo que creo que es la esencia del ser humano Hola Adil cuando pensamos en un científico realmente pensamos en algo solitario algo solitario en un laboratorio y sin embargo pensamos luego también que el tema de la colaboración y el trabajo en equipo debería de ser importante en esta área entonces no sé hay como una dicotomía ahí que cómo tú qué opinas sobre ese tema bueno primero que nada voy a hablar rápido del tema de cómo se ve normalmente a los científicos tengo un programa muy interesante en el que he participado en Estados Unidos se llama I am a scientist soy una científica en el que vamos a escuelas secundarias con niños pequeños y se les pide que pinten que dibujen a un científico y generalmente dibujan al hombre blanco de edad mayor con barba espejuelos antiguos con la bata blanca etcétera y se dan cuenta de que la ciencia está en todas partes y demás y traemos a role models digamos muchas mujeres científicas que no se ven como ese en bata blanca y tal y al final del curso les hacemos que vuelvan a dibujar a la científica y ahí tenemos los posters y es magnífico ver cómo pasan de un científico así todo como de antaño a una versión mucho más dinámica que se relaciona que tiene el mismo color de su piel que habla como ellos que disfruta de la vida como ellos etcétera entonces esto es muy importante y lo segundo que creo que que hay lugar para los dos tipos de ciencia yo al principio me dediqué a los experimentos incluso trabajé en Slack en un acelerador lineal que está bajo el suelo en Stanford y me acuerdo que los artículos de ciencia la lista de autores era más larga que el artículo mismo es decir es tanta la colaboración porque son experimentos de billones de dólares bueno de muchos millones cientos de millones gigantescos entonces está desde el que construye el túnel hasta el que toma las medidas los que hacen la parte computacional etcétera entonces hay una oportunidad de colaboración enorme y recuerdo que a mí eso no me gustó y en la parte teórica es lo contrario que fue donde yo me moví a esa parte hay muchos artículos que están escritos por un solo científico que solo sale con sus ecuaciones y su mente a mí me gusta algo más en medio me encantan los experimentos ya sean teóricos o físicamente hacer los experimentos con un grupo de unas 5 a 10 o a 20 personas en el cual existe colaboración porque te animas hacen bromas te despiertas temprano pero tienes un sentido esos días porque sabes que vas a ir al laboratorio y la gente es muy colegial y colabora y se respetan unos a otros pero también uno aprende solamente de esa manera porque solo no llegas a o sea llegas a las mismas paredes que has llegado siempre necesita uno de ir a conferencias convivir con otras mentes otros puntos de vista ver cómo han llevado a cabo ese experimento por allá en la universidad de Nueva Zelanda qué elemento usaron qué ecuación resolvieron todo eso uno tiene que empaparse y solo lo logra con una colaboración entonces a mí me me encanta me la vivo bueno tengo mi trabajo pero me la vivo durante el año yendo a conferencias hablando en Zoom con ingenieros tecnólogos incluso con gente con artistas que me dicen aconsejame cómo hacer una exhibición con agua y con flores a la mitad de la ciudad de Nueva York cuáles son los límites físicos para lograr esto y tal y me fascina interactuar con distintas comunidades porque es lo que le da como el no sé el spice a la vida el lograr entender que el mundo está compuesto de una cantidad enorme de puntos de vista ciencia y arte números y letras debí están realmente tan separados como parece la ciencia y la tecnología de la creatividad y las artes me encanta tu pregunta si la ciencia y el arte están separados hoy en día en Estados Unidos por ejemplo el acrónimo ya no es STEM ciencia tecnología ingeniería y matemáticas sino que es STEAM le agregan el arte porque yo creo de hecho que la ciencia y el arte están mucho más pegados que muchísimas otras cosas a veces cuando crecemos la manera en la que se nos enseña la ciencia es muy aburrida en las clases las matemáticas bueno yo confieso que entiendo muy bien porque a mucha gente no le gusta porque en realidad es poco inspirador parece todo cuadrado parece que todas las respuestas son exactas nada puede ser más lejos de la realidad o sea realmente cuando uno hace ciencia ya no hay respuestas o sea realmente es un arte ver a alguien por ejemplo a un físico teórico ver cómo escribe las ecuaciones y uno piensa linealmente se va a ir por ahí y dice no wow se fue por otra parte es como ver a un pintor que dices bueno está pintando muy a la Picasso todo cuadrado así y de repente te sale con el puntillismo es la creatividad en la ciencia es enorme así mismo también creo que en el arte hay un montón de cosas que tienen que ver con ciencia que los artistas tienen que considerar la música bueno una de mis pláticas favoritas fue con un músico bastante famoso de música de jazz en Nueva York él tocaba la música y después me ponían a mí a explicar toda la cuestión del tono el pitch las frecuencias de vibración de una guitarra etcétera o sea todo explicábamos de la ciencia del sonido la ciencia del color la física de todo de cómo juegan ciertos materiales con otros me fascina esa combinación y hoy en día creo que hay un montón de disciplinas de hecho creo que en el MIT hay toda una maestría de la cocina una serie de libros de Nathan Mirvold que trata a la comida como si fueran objetos físicos o sea es que para que la carne esté perfecta hecha mides como con un resorte la flexibilidad del filete como si lo modelan como si fuera un resorte en fin o sea hay un montón de cosas solo puedes crear ciertas bebidas ciertos postres si tomas en cuenta las leyes interesantes de la física de fluidos y demás entonces creo que hay una combinación y además a mí me encanta de hecho por ejemplo la computadora cuántica la super de la que está hecha de superconductores que es en la que yo trabajo me encanta físicamente es elegantísima tú nada más ponlo en Google y te vas a dar cuenta que es un como candelabro le llamamos el candelabro de oro de hecho son piezas hechas de oro porque tenemos que mandar micropulsos de microondas por ahí tiene que ser como muy específico se me hace una pieza de arte y algún día quiero diseñar como un collar o una joyería no lo he hecho todavía pero sí diseñé unos aretes que utilizo que tienen un circuito dentro de la computadora y le hablé a mi amiga Amy y le dije oye me encanta eso no me puedes diseñar unos aretes y me los pongo de cada conferencia que voy las mujeres me dicen ay yo quiero comprarlos y tal porque creo que hay muchísimo arte en esas cosas y si juntáramos me encantaría tener como un campamento una vez al año con puros científicos y puros artistas y crear algo en conjunto y que se comuniquen y se relacionen de un lado para otro y sería magnífico Hola Debbie ¿podrías contarnos cómo utilizas tus habilidades científicas y tecnológicas en el día a día? ¿podrías ponernos algún ejemplo? a mí me encanta y me gustaría escribir un libro para niños de tu edad justamente de cómo aventurarse en el mundo digamos cuando tus poderes son cosas que tiene la física por ejemplo poder ser una partícula o bueno una persona cuántica que puede estar en dos lugares como que al mismo tiempo y qué pasaría entonces yo siento que ser científico es un amor por la veracidad es decir la curiosidad siempre es de llegar a una respuesta pero el proceso es como muy un juego entonces al ponerse esos lentes uno desde que se despierta no sé uno se está lavando los dientes y uno pone algo al microondas y me pregunto bueno pero ¿por qué el queso este tipo de queso se derrite? ¿no? así se hace todo así pero no se hace líquido porque cuando caliento un sólido normalmente el hielo por ejemplo si lo caliento se vuelve agua ¿no? no se vuelve algo así como chicloso y con ciertas propiedades ¿no? entonces ah bueno me pongo a investigar pues resulta que diferentes tipos de quesos son sólidos de distintos tipos y las moléculas adentro del queso tienen diferente cohesión y se jalan más en unos quesos que se quedan más duros y en otras pues los bonds digamos las uniones entre las moléculas son mucho más débiles entonces luego lo calientas y el calor lo único que quiere decir es añadirle movimiento a las moléculas es lo único entonces empiezan a mover y se desenganchan y bueno entonces se vuelve ya un líquido en el cual se mueven fluidamente preguntarse cualquier cosa el placer de preguntar porque Feynman escribió un libro un libro que se llamaba The Pleasure of Finding Things Out el placer de descubrir las cosas y me encanta si mi hija me pregunta mamá ¿por qué el cielo es azul? digo no sé a ver vamos a pensar lo peor que pueden hacer con niños jóvenes de tu edad por ejemplo es decirles búscalo en Google léelo en un libro pregúntale a tu papá no vamos a tratar de encontrar la respuesta como si fuéramos cavernícolas y acabamos de llegar a otro planeta y bueno pues será que alguien lo pintó las moléculas de agua bueno pues no ¿verdad? porque estos caerían como lluvia bueno y tendrá que ver con el sol y el reflejo y el ángulo y al que me pongo y tal aunque no llegue a la respuesta porque justo esa de por qué el cielo es azul a lo mejor no es tan sencilla ¿no? y de por qué el arco iris tiene cosas bastante detalladas pero a lo mejor no llego al final pero sí tuve el placer de utilizar mi cerebro utilizar mi cabeza para razonar y ver los límites de mi razón y cuándo puedo experimentar uno de mis experimentos favoritos fue cuando en la licenciatura nos dieron cuatro horas y nos dieron con un creo que era solamente un palito de madera y una piedra o nada más un palito y me dijeron trata de medir la distancia de la tierra al sol ¿era medir la distancia o era medir el diámetro del sol? claro que iba a estar pues algún orden de magnitud cerca ¿no? o sea cálculalo pero utilizando nada más esto ¿y qué hacíamos? las cuatro horas era para que viéramos la sombra nos fuimos a un parking un garage con coches todo yo estaba ahí feliz fascinada viendo pintando pintando en un papel con un lápiz las sombras como iban cambiando e imaginándome qué principios físicos podría utilizar para medirlo entonces tú te sientes un descubridor nunca te vas a aburrir porque puedes tú sola razonar y descubrir cosas y quién sabe a lo mejor descubres algo nuevo o descubres una nueva manera de ver el mundo y qué bonito y el orgullo que vas a crear en ti misma y compartirlo con tus amigos con tus familiares es magnífico Buenas Debbie mi nombre es Daniela soy una mujer latinoamericana como tú así que un placer me encanta que estés aquí todo lo que nos has comentado bueno entre eso nos dijiste que naciste en México que estudiaste en los Estados Unidos te ganaste una beca sí y bueno quería saber qué consideras que te ha aportado conocer a través de las conferencias y demás diferentes lugares diferentes culturas y diferentes personas qué te ha aportado a ti en lo profesional principalmente sí muchas gracias por esa pregunta Daniela y creo que al reflexionar en qué me ha aportado el haber visitado y vivido en diferentes países creo que te mantiene humilde esa es mi respuesta ¿por qué? porque uno llega yo llegué de Estados Unidos habiendo ido a una de las mejores universidades y llegué a Finlandia y de repente resulta que la economía es mucho más pequeña y tuve muchísima dificultad en encontrar un trabajo por ejemplo como inmigrante llega un otro sistema en el que la cultura es diferente lo que se valora es diferente te das cuenta que todo lo que crees que era cierto en un lugar bueno de repente no es cierto en otro entonces te mantiene constantemente queriendo aprender de otra cultura de otra gente también te enseña a mí y a mis hijos de mucha diversidad y de cómo constantemente amplías y amplías tu definición de diversidad y te es arrestante o sea es muy impresionante a veces el tipo de cosas a las que uno se enfrenta y que tiene uno que aprender a respetar a valorar de otras culturas de otros lugares los finlandeses admito que pueden llegar a ser gente muy rara y muchas veces por ejemplo no hablan unos con los otros o lo que sea y al principio me costaba muchísimo trabajo entender pero por qué o sea que haya malo conmigo cómo me ven que no quieren ni siquiera saludarme los vecinos pero luego me fui dado cuenta que no había nada malo con nosotros que simplemente su cultura es mientras más lejos estén de otro ser humano es lo mejor que les puede pasar entonces te das cuenta y tratas de adaptarte igual que cuando voy a México y tengo que otra vez adaptarme a los comentarios y a las culturas latinoamericanas y tal entonces creo que al principio me daba miedo porque dije pobres de mis hijos cambian de escuela y bueno van a estar todos confundidos hablamos tres lenguajes en la casa y no sé eso me preocupaba bastante pero ahora creo que es algo maravilloso porque mi hija habla algunas palabras de finés que es complicadísimo pero bueno entiende en español habla en inglés tal y se relaciona con gentes de todo tipo de todo el mundo de todas clases sociales de todas las etnicidades y es algo que jamás hubiera podido obtener si la hubiera criado solamente en México en esa comunidad cerrada pequeña en la que crecí entonces creo que es una gran oportunidad y más para los jóvenes de su edad que se ha abierto tanto el mundo hay oportunidades becas para hacer estudios hacer un año fuera de tu lugar de donde vive tu familia y creciste puedes viajar puedes colaborar en cualquier carrera hoy en día con artistas y científicos de todo el mundo a través de las redes sociales puedes aprender creo que el mundo es mucho más abierto y hay más posibilidades de las que cuando yo misma estaba creciendo entonces les recomiendo muchísimo aprovechar eso y mantenerse con esta curiosidad y humildad de respetar y aprender porque de todos podemos aprender y bueno se nos ha acabado el tiempo les quiero agradecer realmente ha sido uno de mis días favoritos del año poder hablar con ustedes y bueno pues aprender de sus preguntas ver sus caras entusiasmadas o a veces aburridas no es cierto bueno y darme cuenta de cuánta curiosidad hay acerca de estos temas y bueno quisiera alentarlos a cada uno de ustedes a volverse mentor de no necesita uno ni ser un genio ni saber de algo demasiado o sea puede uno con lo que ya ustedes saben a alguien les aseguro que a alguien en su vida pueden ustedes ayudar voltear al lado al hijo del vecino a su hijo a un familiar a alguien mayor de edad a quien sea un niño y ayudarlo a descubrir a descubrir la naturaleza el mundo ayudarle a preguntarse cosas y creo que es el mejor regalo que se pueden hacer a ustedes y al mundo para que mejoren las cosas de lo que están muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.